Centrado Juan José, desde la ciudad blanca, libre de la pinta, puertas, arriba ese trono, arriba ese trono, arriba, centrado Juan, que cambia, que duro, que duro, como le cambia, como lo gana. Ahora sí, salió, adelante, levantando, adelante, levantando, levantando, oiga, qué potencia, creo que lo tocó, creo que lo tocó. Ya prácticamente vamos a subir, aquí está, el payaso, sale arriba, va toqueando, hacia el fondo, ahí cambia, vuelta, cambiara, a la puerta se fue ese trono, y ahí Emilio se perdió en ese cambio trono. Cuarta, arriba ese trono, juega, levanta, trono, 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 trono. Oiga, quitarse a liber, son palabras mayores. ¿Usted me quita la palabra? No, vamos. Quintioporta, arriba, arriba, juega, 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 levanta, juega, mantiene el esquema, ¿dónde se pierde? Bien sentado, bien sentado, bien sentado, castigando a ese trono, laterales, izquierda y derecho. Oiga, ya le paró la escuela, gente izquierda, aplaudan, aplaudan, es buena, es buena.